en esta clase vamos a manejar todo el tema de las plantillas aquí estamos observando entonces está saliendo la plantilla de nuestra impresora no hay necesidad de que sea una impresora especial puede ser esta impresora es normal en la casera aquí estamos entonces nuestras tres hojas normales normales de resma de papel normal que sale de la impresora listo están las tres hojas de otra en cuenta las tres hojas estas son las que deben imprimir solamente le dieron abrieron el correo le dieron a imprimir y se imprimen estas no hay que hacer ningún otro procedimiento puedes tener la impresora como pueden observar vamos a hacer uso de este papel que ya lo habíamos visto en los materiales el papel pergamino o papel calcante si desean si de pronto no encuentran papel pergamino no hay problema podemos hacerlo con papel calcante normal en la diferencia es que el papel pergamino es más grueso pero asimismo también es un poco más costoso en neiva donde yo vivo lo consigo entre 500 y 700 pesos la hoja el precio puede variar en cualquier ciudad no pero el calcante si es un poco más económico miren acá estoy pasando pero me salí un poquitico de la línea no hay problema vuelvo y borro el borrador que estoy utilizando es un borrador de nata no olviden un borrador de nata es importante porque el borrador de miga de pan realmente no es que borro muy bonito este de nata es bueno entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es repisar muy bien cada una de las líneas todas las líneas por favor muy bien revisadas asegurémonos que todas las líneas quedan en este papel pergamino y esta línea que es más gruesa pues entonces también va a quedar en nuestro papel pergamino más gruesa listo está esta esta parte de acá así tal cual no llegan en la plantilla la vamos a calcar porque va a ir punteada es está bueno más adelante van a ver porque no es una línea continua sino puras rayitas listo todo está pensado en que pueda ser más fácil y más agradable mire aquí me faltó una línea no importa ponemos nuevamente el calcante o el pergamino y hacemos la línea listo una vez tenemos completamente pasadas al pergamino o calcante todas las líneas de esta plantilla entonces procedemos a recortar por el borde listo el mismo procedimiento con la otra plantilla y esta vez la voy a recortar no por esta esta plantilla no lo va a recortar por el borde por el que por la línea sino que le voy a dejar un espacio como pueden observar acá lo que lo que sí estoy haciendo es quitarle tanto espacio que no voy a utilizar tanta hoja que no voy a utilizar y voy a dejar más bien cerca a la línea para poder que sea más manejable esta le voy a dejar un espacio ahora prestemos mucha atención a esta línea cita mire debe ir esta si debe ir por el borde mire esta línea si hoy por el borde esta línea si va a ir por el borde o sea la línea abajo porque porque esa es la que va a esa es la que hace la unión entre entre la copa del sombrero y el ala listo es así debe ir tal cual la línea abajo la que les acabo de indicar listo recortamos también porque esa esa línea si es necesaria que esté recortada exactamente y luego en el siguiente en la siguiente clase vamos a ver cómo pasamos esto que acabamos de hacer al sombrero no se pierde la siguiente clase